Laravel 1044 se liberó el día 13 de febrero de 2024, hace tan solo 5 días, y una de las novedades que trae, y la que vamos a ver en este vídeo, es un nuevo atributo para los modelos de Eloquent llamado ScopedBy. ¿Para qué sirve esto? Bueno, sirve para que en lugar de tener que registrar los scopes en nuestros modelos a través del método booted, haciendo uso del método atGlobalScope, podamos utilizar atributos de PHP 8 para registrar estos datos en forma de metadatos. Así que a mí me parece una muy buena idea, y vamos a ver un ejemplo completo en este vídeo para que entiendas cómo funciona y cómo lo podemos utilizar. Antes de iniciar y para poner un poco de contexto, ¿qué es un scope en Laravel? Bueno, un scope en Laravel es algo que altera de alguna forma la consulta base del modelo o la consulta del modelo. Un global scope afecta, altera la consulta base, es decir, un modelo en Eloquent lo que hace es devolverte todos los registros a una tabla. Si tú creas un global scope y lo aplicas al modelo, automáticamente los datos que se obtengan se van a filtrar con la consulta que se haya aplicado a través del método apply. Esto lo que hace es, por ejemplo, un modelo article puede tener una foreign key user ID y si tú creas un global scope para que solo los usuarios identificados accedan a sus artículos, lo que va a suceder es que automáticamente todas las consultas contra el modelo article va a ser where user ID es igual al usuario que está identificado. Y esto es lo que vamos a ver nosotros en este vídeo para que podamos tener un ejemplo completo de cómo funciona este nuevo atributo scoped by en los modelos de Eloquent a partir de Laravel 10.44. Primero de todo asegúrate que en este caso Laravel version estás utilizando la versión 10.44 porque si no, no funcionará. Es una novedad que ha salido en esta versión de hace tan solo una semana. A continuación vamos a crear el modelo article con una migración, una factoría y un seeder. Con esto vamos a tener todos los recursos que podamos necesitar para llevar a cabo este ejemplo. La primera modificación va a ser en la migración de artículos donde vamos a añadir una foreign para el modelo user, en este caso una columna user ID para que haga una referencia con la primary key de la tabla de usuarios y un título. A continuación vamos a abrir la factoría de artículos y vamos a poner aquí el user ID que va a ser un usuario aleatorio de todos los que tengamos en base de datos y un título aleatorio también para tener datos de ejemplo. Vamos a alterar el article seeder para poder crear 15 artículos aleatorios para tener datos con los que consultar a través de Tinker a continuación. Y finalmente en nuestro database seeder vamos a crear 10 usuarios, en este caso 10 usuarios aleatorios con la factoría de usuarios y vamos a llamar a nuestro article seeder para crear los 15 artículos que hemos definido anteriormente. Finalmente y para completar el proceso de setup de nuestro mini proyecto vamos a ejecutar el comando migrate fresh con el flag seed para poder crear los datos de prueba. Si abrimos nuestro DBMS, en mi caso datagrip, veremos que en usuarios tenemos 10 usuarios y en artículos tenemos 15 artículos. Bien, por ejemplo podemos ver que el usuario con ID 8 tiene 1, 2, 3 y 4 artículos. Podemos hacer una consulta cuando hagamos la configuración con nuestro global scope para el usuario 8 y ver que realmente va a tener 4 artículos cuando hagamos una query al modelo article. Para crear un scope en Laravel podemos ejecutar el comando artisan make scope y el nombre del scope, en mi caso forloggeduserscope. Es un scope para usuarios identificados que podemos aplicar a cualquier modelo de nuestro proyecto. Una vez se ha creado el modelo, una vez se ha creado el scope, vamos a ir a verlo y vamos a ver qué modificación tenemos que hacer. En este caso los scopes caen dentro de models scopes y aquí simplemente tenemos que definir el método apply que viene vacío por defecto y especificar la consulta. En este caso lo único que hacemos es decir que cuando apliquemos este scope a cualquier modelo queremos que la consulta aplique where user ID al usuario que está identificado. ¿Cómo podemos utilizar este global scope en nuestro modelo article haciendo uso del nuevo atributo que viene con la versión 10.44 de Laravel? Así, simplemente tenemos que añadir la cláusula use de illuminate database eloquent attributes scoped by, hacer uso del atributo que es almohadilla, abrimos corchetes, cerramos corchetes y en medio un elemento único o si queremos muchos podemos pasarle un array de scopes. Y simplemente con esto ya queda registrado nuestro global scope y las consultas a partir de ahora en el modelo article siempre van a hacer un where user ID es el usuario que está identificado. Lo único que tenemos que hacer ahora es probarlo con Tinker. Para identificarnos con Tinker podemos utilizar el método login using ID y el identificador que queramos, en este caso el 8. Hacemos uso de este comando y nos dice que ya estamos identificados con el usuario con ID 8. Si ahora hacemos esta consulta, obtenemos todos los datos del modelo article, veremos que lo que tenemos son 4 registros. Si seguimos bajando ya no tenemos más datos, tenemos 1 que sería el 13, el 11, el 8 y el 3, que son justamente los registros que coinciden en nuestra base de datos. Así que de esta forma tan sencilla podemos hacer uso de este nuevo atributo que aparece para los modelos de eloquent y en lugar de tener que estar utilizando el método ad global scope en nuestro booted, en el método booted de los modelos de eloquent, podemos simplemente añadir esta línea en forma de metadatos al inicio de la clase y con esto vamos a tener absolutamente la misma funcionalidad. A mí es una novedad que me parece muy interesante, creo que aporta la agilidad a los modelos, que es muy fácil de implementar y que sigue trabajando en el camino en el que trabaja Laravel, hacer las cosas muy fácil cuando realmente son algo más complejas de lo que estamos acostumbrados a hacer. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, deja un comentario y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.